¿Qué es la psicopedagogía clínica? ¿Qué es la psicopedagogía clínica? La formación que recibí fue en grupos de estudio porque en ese momento también estuvo cerrada inclusive la carrera de psicología en Córdoba. Entonces toda la gente que era del área hacía grupos de estudio y no teníamos ni siquiera un certificado que avalara nuestra capacitación. ¿Cómo elegí ser psicopedagoga? Yo pienso que nosotros estudiamos psicopedagogía, creemos que lo hemos elegido como una elección consciente, pero resulta que habitualmente lo que influye en nuestra elección profesional son las vivencias a lo largo de nuestra vida. Entonces en mi casa había una escuela chiquita y daban clases las maestras y siempre tenía algunos compañeros que tenían muchas dificultades para aprender. Y cuando había chicos que necesitaban ir a la escuela, solían recurrir a mí, siendo yo muy chica, para que los ayudara a prepararse para ingresar al primer grado. Y cuando ya estaba haciendo la secundaria en el colegio de las hermanas franciscanas, también tenía compañeras que les costaba mucho aprender y siempre las preparaban las materias para que rindan y pudieran aprobar. Así que hay una fuerte formación, digamos, a lo largo de mi vida que ha influido. También cuando estaba en la primaria en el colegio de las hermanas franciscanas, de tercer grado en adelante o cuarto, había una hermana que estudiaba psicopedagogía y ella le pidió permiso a mi mamá para tomarme los test y hacer mi historia vital. Y a mí me gustaba mucho, yo me sentía muy a gusto con esa hermana. Y también teníamos gabinete psicopedagógico y recibíamos la orientación y nos tomaban los test y todavía hubiéramos orientación vocacional. Y yo me sentía, disfrutaba de esas horas que teníamos. La inserción laboral en este medio, en Salta, a mí me costó porque yo no tenía otras relaciones sociales, tuve que ir haciendo relaciones sociales. He trabajado primero en Cachi, en una escuela secundaria, y después cuando vine aquí a Salta he trabajado en Jardín de Infantes, he trabajado en la escuela primaria, y hasta que logré insertarme en el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital Ragone, en un servicio Infanto-Juvenil. Actualmente estoy en el centro de salud que se llama Número 63, Doctor Nars, que es de atención a la madre, al niño y al adolescente, por reformas que hubo siguiendo la ley de salud mental. Bueno, ¿cuál es la tarea que yo realizo? O sea, cotidianamente lo que hago es diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Cuando uno atiende niños, habitualmente atiende familia o cuando atiende adolescentes. Así que trabajamos mucho, yo trabajo mucho con los padres, además de atender a los chicos y a los adolescentes. Y a veces con los abuelos, porque depende de quiénes son los responsables de estos chicos. ¿Cómo es mi lugar de trabajo? Bueno, mi lugar de trabajo tiene la mayoría de los requisitos que debemos tener para hacer la parte del consultorio. O sea, es ventilado, es cierto grado de luminosidad porque da un patio, es relativamente tranquilo, a pesar de que a veces vienen niños que lloran, y hay que explicarle a los pacientes que si los chicos están llorando es porque están enfermitos. Pero que ya los están atendiendo, tengo relativamente buena ventilación, buena luz. Y los materiales mínimos, indispensables están, tengo computadoras que también me sirven para trabajar con los pacientes. Y los materiales didácticos también, todo lo que es la parte de lápices, hojas, tijeras, todos los materiales que necesitamos, lo mínimo, indispensable, está cuentos, juegos, didácticos. Bueno, y tengo un horario bastante, es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, o sea, son 30 horas semanales, así que es bastante. Pero también tenemos la posibilidad de hacer capacitación, de asistir a cursos y compartir con los otros compañeros. Es un trabajo bastante interdisciplinario. O sea, hay fomodiólogas en el centro de salud, hay psicólogas, hay pediatras, hay nutricionistas. Entonces, bueno, hay una interrelación con estos otros especialistas. Las problemáticas más frecuentes que se atienden en este centro de salud tienen que ver, más que nada, con los retrasos madurativos. O sea, chicos que tienen dificultades en la matricidad fina, dificultades en el habla, o trastornos del lenguaje, y que también tienen dificultades en el área del aprendizaje. Los otros diagnósticos más frecuentes que suele haber, y que en ese caso se derivan a instituciones más especializadas, son los retrasos mentales. Y después las dificultades de aprendizaje que surgen alrededor del tercer, cuarto grado, y hasta el sexto, séptimo grado, pero ya hay chicos que leen, escriben, suman, restos, multiplican, y tienen algunas otras dificultades más leves. ¿Qué métodos o estrategias? La estrategia psicopedagógica, la principal para nosotros, me parece a mí, haciendo la parte de psicopedagogía clínica, es la escucha clínica, sobre todo con los papás. Y con los pacientes, además de la escucha, es el juego y algunas otras cuestiones que tengan que ver específicamente con el aprendizaje escolar. Bueno, ya los recursos un poco los nombré. Y yo creo que las condiciones laborales son buenas. Siempre hay mejores condiciones para poder trabajar. Los sueldos son relativamente buenos y el ambiente de trabajo yo diría que es bueno. Entonces yo me siento muy cómoda en mi trabajo y me gusta lo que hago. Siento que me sale fácil, a pesar de que requiere el esfuerzo físico y psicológico todos los días, porque atender pacientes con patologías, los padres se angustian mucho. Y eso hay que escucharlos y hay que contenerlos y hay que acompañar el proceso. Un desafío es que haya mayor cantidad de psicopedagogos trabajando en el área de salud, porque si bien hay dos psicopedagogas más que yo conozco que están aquí en Salta trabajando, una hace la parte de lo que sería prevención en los barrios, y hay otra psicopedagoga que trabaja en el Hospital Ragones, pero está con un cargo jerárquico y técnico. Entonces falta gente que trabaje en los centros de salud y en los otros hospitales, porque yo creo que la especialización nuestra realmente sirve mucho para ayudar a los niños con problemas por la formación que nosotros tenemos a los niños y para orientar a los padres. Y después otros desafíos que considero importantes es que creo que la capacitación es muy importante para abrir espacios de trabajo. Y bueno, hoy en día hay psicopedagogos trabajando en diferentes áreas. Entonces yo creo que en la medida en que uno se capacita, se puede insertar en el mundo laboral en otras áreas. Hay gente que hoy trabaja en las empresas, hay gente que está trabajando en la parte jurídica, en el Ministerio de Gobierno, no solo en educación y en salud.